muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de plan piloto ya terminando el año despidiendo este 2023 y para terminar como no contarles todos los eventos y todo lo que está pasando en el mundo inmobiliario y para eso partimos hoy día con mi querido amigo francisco méxico cómo estás francisco bien y tú constanza muy bien muchas gracias a fin de año ya si oye se nos fue el año pero volando impresionante muy rápido muy rápido hoy día vamos a contar un poco de lo que el evento que tuvimos hoy día varias cosas y como también maestra inmobiliaria tú como gerente comercial como siempre vienes a contarnos todas las ofertas primicias y todos los proyectos para cerrar el año porque también hay harta expectativa y que primer trimestre o semestre del 2024 bajen un poco las tasas también hay esta promoción dando vuelta entonces bueno partamos con el evento que tuvimos hoy día en jarros café que fue un exitazo sí tremendo tempranito un buen desayuno de verdad hablamos ahí bueno le damos a la gente entre los dos del proyecto de un par de proyectos nuestros de entrega futura que bueno chica el y uno digamos y en san joaquín en san joaquín y alto buceta en la comuna de cerrillo son dos grandes proyectos que bueno hay uno alto buceta que que ese ese está entrega unos tres años más que se ha comenzado a construir esperamos en enero febrero del próximo año comenzar ya la la construcción es como esta venta casi en transparente exacto sí pero igual en terreno que es nuestro que la aplicación sepa la gente que no crea que es una venta en el aire con sus pólizas de seguro como corresponde y el otro proyecto que chica el y uno que que un proyecto que son son tres etapas tú ya conoces chica el y dos que estaba pronta entrega ahora ahora debería empezar muy lindo el proyecto también y muy bien ubicado y un barrio nuevo que estamos desarrollando el famoso neosojo que por ahí se está se está comentando y san joaquín ha salido eso tiene que decir harta noticia harta movimiento como en oriente que le llaman pegado vicuña maquena exacto y vicuña maquena hacia el oriente está ñuño hasta la comuna de macú y bien cerca al metro también al lado del metro metro cerca entonces desarrollamos la etapa 2 que ya nos queda muy poco prender y estamos empezamos a desarrollar la etapa 1 se construyó la obra gruesa los estacionamientos y después por el tema del primer semestre de este año que ha sido muy lento bueno no vamos a hablar de eso que acordarse de malos momentos que no había venta que no había financiamiento etcétera entonces dejamos de construir pero hoy día lo estamos lo vamos a recomenzar espero una verdad posible tengo que ser una preventa importante por eso el evento de hoy y por eso la publicidad y estuvo súper bueno porque también estuvimos hace un par de semanas con esta campaña dando vueltas por redes sociales junto a nuestros queridos amigos de yapo.cl que nos ayudan tanto y también tuvimos súper buena llegada porque básicamente cerrillos se ha convertido en un nuevo polo inmobiliario impresionante y los panamericanos como que impulsaron todo eso que le dieron le dieron una tremenda un tremendo espaldarazo como se dice tal cual eh producto de que bueno si la gente vivió allá mucha gente durante durante un mes prácticamente y va a seguir o sea claro y aquí se ha formado una una yo digo un pequeño manhattan guardando las proporciones gigantescas pero es como un triángulo que se formó pegado al al parque bicentenario de cerrillo de cerrillo y donde se hace el lapalusa tengo entendido que vivía ahí o si no vuelve al parque y no lo sé y bueno se hacen varios eventos y bueno y está la villa la villa entre comillas villa panamericana que la gente bueno o sea va a ir a vivir allá a tener el metro al lado la verdad que estamos estamos muy cerca del metro o sea no no es así como cerca por allá no no ahí a dos cuadras tres cuadras caminables nada y nada estamos muy contentos y creo que es un proyecto que va a haber que hablar ya hay proyectos ahí terminándose de muy buen nivel nosotros vamos a competir con eso con ese nivel digamos y la verdad que tiene una prensa bastante buena eso quiere decir han tenido una muy buena recepción de gente acuérdate cuando no sé seis y ocho meses atrás salimos a vender esto para ciertos inversionistas súper puntuales cuando era casi como una papita mira ayúdame con esto y era uno uno claro nosotros como les comenté esa vez nosotros no habíamos autoimpuesto una prensa real efectiva de un 30 por ciento y ya tenemos un 28 por ciento hoy entonces ya ya el banco los bancos nos dijeron ya mira con esta prensa podemos empezar y quizás en enero tengamos la línea aprobada y empezamos a construir en febrero marzo piensa que marzo claro entonces la verdad que la la gente que que ha reservado está súper contenta esto porque lo que te iba a decir es que al menos y y cuando todos los que nos están viendo buscan comprar en entregas más futuras la idea es comprar un precio y esperar que esto vaya a la construcción y eso ha pasado harto de hecho tú has dicho algo súper importante esta preventa que se logró y probablemente una vez que se empieza a construir el proyecto lo más probable que va a haber un va a haber un ajuste de precio para no vender tan rápido porque es un tema de una construcción por lo menos de un año y medio y entonces ya la gente que compró hoy día o que reservó hoy día digamos dejó el precio fijado después probablemente va a tener no sé si es un 10 un 5 10 por ciento adicional en el tiempo sólo por ahora después más adelante no lo sé depende cómo se dé la la demanda y pensando que eso estamos hablando sólo en los aumentos de precios que vemos entre la etapa de blanco verde entre que meta pero sumemos por eso toda la plusvalía del sector esta plusvalía más o menos anual que siempre hemos hablado un 3 4 por ciento anual que ya por de por sí van cada proyecto o sea un 3 4 por ciento anual va sí o sí pero si sumamos insisto lo que estamos hablando los panamericanos que hay varias inmobiliarias más y que se está construyendo todo un polo inmobiliario muy potente y que también como siempre lo hemos hablado se empieza a crear barrio que es algo que ustedes siempre hacen eso también genera una plusvalía un interés adicional llegan los servicios llegan los bancos llegan los colegios llega todo exacto y la verdad que claro entonces un poco lo que lo que lo que hablamos lo que se habló en el evento hoy día era eso o sea potenciar este proyecto que ya estaba bastante bien alineado y ahora nuestro esfuerzo como inmobiliaria es llevar al cliente a chicarelli 1 exacto y un proyecto que una entrega por unos 20 meses más más o menos calculamos porque ya como les explicaba ya se hizo la obra gruesa entonces esa etapa ya está digamos y hay una etapa lista claro viene la terminación además que tiene una placa comercial muy bonita de 24 locales eso es un buen plus porque también te da como cierta comodidad de saber que en ese sector no hay locales de ese nivel sino que hay locales más de barrio no hay supermercado un poquito más allá un poquito más allá pero se puede ir en autos son cinco minutos pero en un supermercado no lo mismo que bajar y comprar o estar cerca y comprar algo puntual y volver a la casa no se ven cinco minutos caminando entonces eso es súper bueno y hoy día estamos los esfuerzos orientándonos a ese proyecto perfecto para lograr esa preventa que nos falta de 25 unidades entonces lo que le digo a la gente por eso no porque ya llevamos eso bueno eso es lo que quiero decir que la gente que aproveche porque efectivamente los precios después una que se logra esa ese ese monto que necesitamos de unidades después el precio se va a ajustar al alza un poquito y sabes después otro poquito más depende como se dé la demanda entonces yo creo la oportunidad para aprovechar eso y son estos dos proyectos que nosotros tenemos de entrega futura de mole futura 20 meses uno este chicarelli 1 y 36 o 30 36 meses depende cuando empiece la construcción de alto buseta perfecto y francisco si tenemos que hablar un poco de san joaquín que hay mucha gente que lo conoce casi como un barrio más industrial no tan habitacional o no de nuevo proyecto que vivía se está transformando a todo este mundo un poco más habitacional ustedes hoy día entonces tienen tres etapas dentro de este mismo proyecto pero también está alfa dentro de alfa neosojo que es un proyecto que que bueno no lo vendemos nosotros hay otra inmobiliaria otra empresa como el en la parte alta exacto es como el primo de nuestra de nuestro producto que también son ahí son cuatro etapas futuras hay que ver que vayan resultando pero yo lo invito a la gente que vaya que vaya que vaya al proyecto chicarelli 2 que está construido hay un piloto que está no por eso el edificio está listo entonces para que vean que se usa una transformación del barrio de la vereda de la la luminaria se va se va se hizo por tierra entonces uno llega y otro perfil lo que había antes como dices tú era industrial exacto no no nocivas digamos yo me acuerdo cuando no sé hace dos años un año habrá sido que hicimos el lanzamiento allá y ahí no había no había nada y era otro mundo exacto entonces hoy día yo invito a la gente que vaya bueno el chicarelli 2 todavía le quedan unidades eso es para entrega ahora o sea inmediata inmediata y chicarelli 1 a 20 meses más que bueno uno puede decir bueno no tengo la aprobación hoy pero si compro para 20 meses más y puede ser súper es una muy buena oportunidad claro y ahí volvemos un poco al tema de la noticia que hoy día está dando vuelta de que primer semestre del próximo año deberíamos tener bajas en las sí bueno de hecho de hecho bueno banco del estado bajó sí pues sacó la tasa creo que Popewitz también ha bajado la tasa menor de entre cuatro y medio y cinco por ahí anda el promedio versus no sé un seis o cinco y algo que ya había digamos en muchos bancos seis por ciento y ojo que Medlife también está con una campaña buenísima también congelarte la tasa bajarte un poco el el dividendo para que te quede bueno eso es algo que yo quiero conversar con el arriendo muy bien creo que tú lo conoces porque están financiando el 90 por ciento están también con créditos muy muy competitivos así que si es que hay muchos que a veces no quieren irse a la banca porque están un poco otopados financieramente las mutuarias también son una tremenda opción para no estar en esta de sistemas bueno un poco de la deuda debido a lo que tú dices en un minuto los bancos que subieron las tasas quedaron más caros que una mutuaria que generalmente no es más caro el banco y antes era como el mito de no la mutuaria es muy caro y que el seguro era más barato pero al final hoy día sabemos que ese no es el tema entonces yo creo que la gente tiene que que buscar hoy día hay oportunidad de tasa buena en las instituciones financieras y también obviamente hay mucha oferta y promociones en nuestra inmobiliaria en toda la inmobiliaria pero aquí me toca hablar de maestra obviamente y claro y las promociones que solo para recordarlas nomás que son siempre están orientadas a entrega a no a estos proyectos que hablamos entrega futura que podría darse en el evento que pasara pero esto para entrega inmediata que es para ir entre comillas vendiéndolo eso que tenemos y ahí bueno tenemos el nosotros financiamos hasta un 10% en mutuo a 60 cuotas que es súper bueno que es parte del pie o del precio tenemos el arriendo garantizado o esto es o no i claro ojo a veces el i a veces el i funciona dependiendo del conocimiento del cliente exacto los regalones los regalones que sea o sea ok yo quiero puros i exacto tu i obvio entonces o el arriendo garantizado por 24 meses que es un arriendo garantizado que se va ajustando de acuerdo al precio de mercado ok después tenemos gastos comunes gratis por un año ese es o o sea o arriendo garantizado o gastos comunes claro el mutuo generalmente puede ser siempre eso hoy día hoy día hoy día pero mañana no sé pero hoy día sí después tenemos bueno sacamos una recién que es la bueno el 10% de descuento que hemos hecho en general con todos los proyectos de entrega inmediata perfecto que lo hacemos digamos y tenemos algo nuevo que sacamos y lo habíamos sacado en un momento pero lo volvimos a sacar ahora que es congelar la taza producto está subida de tasa ahora como la tasa ha bajado un poco hay harta duda y a veces muchos clientes preguntan pero cómo funciona al final cómo me ayuda hoy día nosotros fijamos la tasa fijamos entre un 4 y un 4,5 dependiendo cuál es tu tasa ok por ejemplo yo tengo una tasa del 6% y al 6% estamos hablando de mi casa de tu casa tú tienes una tasa del 6% olvídate cara pero bueno supongamos que esa es tu tasa pero es el momento de comprar claro 6% tengo que firmar ahora y digo no te preocupes yo te congelo la tasa al 4,5 o sea hay un punto y medio de diferencia exacto ahora por dos años explícamelo por favor entonces qué significa eso no es que yo ir al banco y el banco te va a cambiar no la tasa va a ser el 6% igual yo las condiciones las cierro con el banco por un lado para toda la vida de tu proyecto independiente que después lo cambies de banco entonces yo digo oye entre el 6% del crédito de tanto crédito al 1,5 de ese crédito se calcula el interés y te da más o menos ponte tú entre 47 50 UF vendiendo el precio pero vamos a calcular ponle 50 UF entonces digo Connie mira aquí se firma la escritura se ingresa sale el conservador el banco ya te pagó la operación está todo listo digo Connie ahí tienes 50 UF al tiro catch up front que es tu delta de interés obviamente probablemente no lo va a usar en eso bueno la idea si es que me traigo una colita al crédito claro o cambié la cama y compré una cama más grande no tengo idea o para viajar lo que tú quieras pero es plata tuya o quiero no sé ponerle algo a la cocina a moldar el departamento con el percote no es que no es que no es que no es que me amé sino que yo te digo el tiro y ahí está tú son dos años entonces es súper bueno porque incluso dos años dos años o sea el equivalente a dos años claro porque en el fondo puedo ir pensando que es lo que yo te decía yo puedo tomar esta promoción y en dos años más refinanciarlo o sea pensando que la tasa esté en ese momento en un 4 y finalmente voy ajustando mi viviendo con mi arriendo y etc o sea es una por otra que es lo que yo te decía hoy día claro una tasa del 6% si es alta pero el precio al que yo estoy por ejemplo hoy día comprando es un precio no está muy barato inigualable o compro hoy o después va a ser imposible que una tasa más baja me haga lo mismo están todas las facilidades a comprar hoy día entrega futura bueno precios te olvido una de las promociones que al menos me da mi gusto es de las favoritas la de también para que estén hoy día promesando unidades nuevas que lleguen hoy día por ejemplo a Chicairelli 2 o a Trinidad proyectos en entrega inmediata tienen una tremenda promoción de 30 mil millas más un son de maletas ah bueno esa es la promoción de los viajes eso dura pero ahora que viene el verano por supuesto son unas maletas Toto una empresa una marca típica colombiana digamos de de mochilas maletas bien buena un set de maletas una más grande y una más chiquitita que esa chiquitita acá en el es como la S y la M claro exactamente y la otra como para tirarla por abajo si uno quiere viajar más lejos el tema es que efectivamente una promoción es que esa no es que no la has hecho te la dejé a ti digamos no pero además una promoción que muere ahora muere ahora el 31 de diciembre y depende como esté la cosa la vamos a chutear y espérate que con 30 mil millas llega ya harto como te tuve alguien que viaje habitualmente por trabajo o se pegó un viaje grande una vez al año ya tiene no sé junto 30 mil o 25 mil millas que acumula más de estas 30 ya tiene un pasaje no sé exacto quizás a Estados Unidos puede llegar no sé o a Brasil yo creo por ahí si a Brasil al menos con 30 mil llega ya por ahí entonces al final es súper bueno imagínate y una promoción que como te digo que dura hasta el 31 de diciembre y esperamos bueno depende ha dado harto que hablar o sea tenemos hartos ganadores puede que se chutee digamos pero no vamos a hablar de meses sino que un mes y a ver y quizás otro mes vamos mes a mes evaluando así que eso es lo que pasa al final el mensaje que hay que dar es que mes a mes se están evaluando las condiciones ya se va a empezar a acabar el stock cada vez hay menos y se acaban las promociones también o sea exacto pasa lo que tú dices o sea va a llegar un minuto que no es que no haya promoción quizás de las 6 promociones va a haber 2 exacto o van a ser las mismas 6 pero mucho más simple o quizás solo el pie arriendo garantizado por 6 meses exacto no por 2 años o la tasa ya por 6 meses no por 2 años entonces yo creo que hay que aprovechar ahora el momento hay que aprovechar la gente si tiene una aprobación bancaria con la tasa X si tiene plata digamos dinero es decir oye la tengo invertida y si no tenés 10 años claro aproveche aproveche ahora si no tienen el hoy día el tema quieren comprar más adelante bueno está la entrega futura que también tenemos los proyectos que hablamos al principio del programa perfecto es una buena opción Francisco querido por favor entonces a tu cámara donde podemos ir a revisar todas estas promociones entiendo que también en la página 1 entra y aparece inmediatamente todo esto de las promociones que tienen pero deja todo el mundo entonces invitado a la página web redes sociales quizás también donde contactarte o algún ejecutivo para poder asesorarnos bueno yo le digo a las personas la verdad que nosotros tenemos un montón de canales para o formas de contactarnos pero la más simple es maestra.cl ahí está todas las promociones que habla la Connie lo que hablábamos están todos los proyectos por común etcétera están todos los contactos de los ejecutivos se pueden contactar con su foto foto mail también estamos en instagram estamos en facebook así que ahí pueden aprovechar si alguien quiere buscarnos por ahí también están los reels famosos donde están muestras los proyectos si lo invito a maestra.cl está todo así como todo 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 bueno cualquier cosa a través de la constanza pueden llegar a mí si hay alguna cosa distinta algún negocio diferente o una compra quizás de varias unidades bueno lo pueden hablar conmigo a través de la Connie y nada ojalá resulte pero estamos acá para atenderlo y creo y lo vuelvo a repetir es una tremenda oportunidad comprar hoy sí o sí tal cual aprovecha y hoy día también en el evento y atento a todo lo que vamos a estar haciendo porque vienen hartas cosas también y aprovecha yo creo que hoy día da lo mismo si tenemos más o menos condiciones al menos podemos cotizar sin ningún compromiso y hacer que todo salga lo mejor posible exactamente Francisco querido te debo el café de nuevo nuestros amigos de Marli vienen en camino me avisaron por interno así que pronto pronto te lo voy a hacer llegar pero bueno vamos nosotros rápidamente a la primera pausa comercial del día de hoy y ya volvemos y después de esta pequeñísima pausa estamos de vuelta en el segundo bloque en el capítulo de hoy y para seguir tengo a Cristian Llanes gerente general de Baudata que nos viene a dar un tremendo informe sobre que viene en el mundo inmobiliario Baudata ha estado ya con nosotros como bien saben hacen estudios de mercado donde nos van contando un poco del mundo inmobiliario donde se está construyendo cuántos permisos de construcción hay y también hay para todos los que están dentro del rubro es tremenda tremenda información ¿cómo estás Cristian? Muy bien muchas gracias por la invitación gracias a ustedes por venir de nuevo y bueno como yo decía cuéntanos un poco de este informe que sacaron hace un tiempo y quizás también antes de contextualizar un poco de nuevo para todos los que no hayan visto en las entrevistas anteriores que Baudata y a que se dedican y también el aporte que hacen que a mi gusto es tremendo a todo el rubro inmobiliario y a todos los que desde la venta a la construcción y desde todas las veredas necesitamos analizar un poquito más perfecto sí súper le agradecemos mucho la invitación Baudata como ya somos amigos de este programa nosotros somos una plataforma que es una ayuda básicamente para los proveedores del sector de la construcción para mostrarles dónde se va a construir cuándo se va a construir ya qué edificio digamos tenemos una cobertura una plataforma que no tiene más de dos años pero ya cubrimos más del 75% de la construcción a nivel nacional y más del 95% de la construcción en la región metropolitana digamos no se nos escapa ningún permiso no se cobran ninguna obra exacto más alineado imposible los tenemos todos bien bien catastrados digamos y también le hacemos seguimientos ya ya importante y dentro de este alcance nosotros cada seis meses sacamos un informe básicamente para ver cómo está el dinamismo del sector construcción ya es decir cómo está y así proyectar también todo lo que lo que hablábamos antes de es un poco ver el futuro digamos nosotros estamos levantando tanto los permisos como los anteproyectos entonces podemos ir viendo con antelación qué se van a construir cuáles son las comunas con mayor dinamismo dónde ha bajado cuáles son las inmobiliarias que están siendo más activas cuáles son los arquitectos que están construyendo una mayor cantidad de permisos hasta las constructoras también que hoy día sea un temazo efectivamente lamentablemente han tenido que quebrar por todo lo que está pasando exacto exacto y en base a eso sacamos este informe que lo presentamos hace un mes atrás digamos en noviembre ya con muy buena convocatoria y actualmente lo estamos presentando también en la Cámara de la Construcción en distintos comités digamos para que se vea cómo se viene y poder tratar de en periodos de estrechez como esta darle cierta ayuda al sector a los problemas materiales a qué región enfocarse y qué tipo de edificación ayudar digamos ya en este momento especialmente la ayuda un doble clic ante todo este informe primero este informe es gratuito es pagado donde lo pueden encontrar quienes nos están viendo como bien sabes hay mucha gente del rubro que nos ve y que puede encontrar que esta información es absolutamente valiosa que no sabía que existía y necesita descargarlo comprarlo ¿cómo funciona? no este es gratuito este es un informe que nosotros hacemos para difundir principalmente al sector digamos pueden escribirnos a contacto arroba baudata.cl muy simple y ahí se lo haremos llegar directamente a las personas que nos escriban así que se lo hacemos y si ya quieren entrar un poco con cifras te puedo contar un poco cómo se viene por favor partiendo un poco más de las cifras macros que vemos obviamente los últimos dos años han ido bajando la cantidad de permisos si bien años considerablemente o sea si hacemos a ver si años como el año 2019 2020 se llegan nosotros principalmente levantamos permiso de edificación sobre ocho viviendas digamos edificación nueva si vemos los años 2019 2020 se hablaban de 6 millones de metros cuadrados aprobados a octubre digamos es decir hasta a septiembre digamos porque esto lo estamos comparando a septiembre no hemos terminado todavía el año digamos básicamente 6 millones ahora el año 2022 bajó estamos hablando de 4 y ahora en el año 2023 nos llevamos más de 3 millones ha bajado casi a la mitad casi a la mitad y donde le ha pagado más fuerte regiones se mantiene por suerte se mantiene bastante bien digamos en términos de permiso me acuerdo 2 millones aproximadamente pero donde ha sido muy fuerte muy fuerte la baja con respecto a permisos de edificación nueva en la región metropolitana ahí se ha notado que ha bajado casi un quinto de lo que se construía antes básicamente está muy 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 estresada esa parte ahora si hacemos un doble clic en la región metropolitana ya si bien los primeros años cuando nosotros empezamos a levantar año 2019 2020 2021 la comuna con mayor dinamismo era Ñuñoa luego venía la comuna Santiago la comuna Ñuñoa toda la zona como que es Guillermo el Gira Raza el Gira Raza que en algún momento era que uno pasaba y había lleno de grúas ustedes se acuerdan ahora se está construyendo digamos en base a esos permisos los siguientes años empezó a tener mucho dinamismo Santiago Centro toda esta zona de la calle Santa Isabel Curicó y en los últimos años digamos los permisos que hemos visto en el 2022 principalmente la zona de la Florida ya en la Florida Wooker Martínez ahí se está hay un triángulo que bueno con Consuelo lo hablábamos en el entrevista anterior que hay como un triángulo virtuoso un poco en la Florida que ha sido una tremenda comuna de inversión y eso y eso va en los próximos años probablemente a tener mayor dinamismo constructivo ya sin embargo si uno compara eso es decir nosotros si uno levantamos básicamente las comunas que tienen la mayor cantidad de permiso aprobado en los últimos seis meses en primer lugar está estoy hablando del 2023 está Santiago la comuna de Santiago en segundo bueno en segundo lugar pero estoy hablando del último mes está la Florida Colina Huachurada está en los siguientes lugares pero Santiago un poco más arriba pero no más allá de 120.000 metros cuadrados sin embargo si uno se va a regiones ahí se nota un mayor dinamismo Temuco está liderando con más de 160.000 metros cuadrados ya Chillán tiene harto dinamismo constructivo la quinta región Viña del Mar la Serena tiene harto dinamismo mucho más incluso que la región metropolitana entonces a los amigos ¿será que también está más barato el terreno en regiones hoy día Santiago está impagable hay menos espacio cambiaron un poco los planos reguladores hay harto doble clic que le podemos hacer a la análisis una pregunta compleja porque hay miles de razones hay miles de razones una de las razones principales que se han visto básicamente en Santiago un sobrestock de departamento así gente y está muy difícil conseguir financiamiento para obras nuevas los precios también un metro cuadrado de los terrenos hoy día también o sea si ya tenéis unida la construcción y un aumento en los costos de los materiales de por sí le sumamos eso y ya así que sean impagables los precios para la gente básicamente hay un sobrestock básicamente se están vendiendo 40 meses creo que ese era el número que se hablaba en la cámara y el stock de vienda en regiones mucho menos 20 entonces hace que se venda mucho más lento la unidad y por lo cual los bancos están más reticentes a tener financiamiento de hecho hay un problema con un sobrestock de permisos de edificación hay muchos permisos que no inician porque no consiguen financiamiento y eso se pueden acabar pronto por lo cual puede ser un problema pero yéndonos a la noticia un poco más positiva yo creo que hay mayor dinamismo en regiones ya hay ciertos ciudadanos los amigos los proveedores materiales atentos ahí se está viendo hay regiones como recién dije como Temugo Piña del Mar La Serena donde ya hay mayor dinamismo mucha más vivienda en extensión también hay vivienda en altura y nosotros también estamos levantando información de proyectos que no sean inmobiliarios del sistema de evaluación de impacto ambiental y ahí también se ve harto dinamismo en el sector más energía muchas obras solares eólicas etcétera que son de mayores montos de inversión y ahí hay cierta hay cierta hay cierto dinamismo también que se está que se está manteniendo eso por un lado les podría contar ahora si nos vamos con respecto a la estadística también que aparece en este inmobiliario cuáles son los desarrolladores que están con mayor dinamismo que tienen más premisos aprobados importante mencionar que el gobierno el Servio tiene una en los últimos seis meses tiene una buena cantidad de premisos nosotros levantamos más de 57 proyectos teníamos un déficit habitacional importante así que qué bueno que ellos sean los primeros porque significa que de aquí a un par de años deberíamos empezar a reducir una mayor cantidad de viviendas sociales de 59 de 619 y mucho más abajo digamos vienen inmobiliarias como Socovesa Independencia Activa etcétera con 10 11 12 ya permiso aprobable en los últimos en los últimos seis meses digamos aquí a mí los grandes amigos de ellos están muy activos con mucha mucha actividad digamos eso es un poco lo que se viene en los próximos años pero se nota un fuerte dinamismo por parte del sector de la vivienda pública y eso se nota un poco en las cifras bastante proyecto aprobado esa es una muy buena noticia porque creo que es algo súper necesario para los próximos años pero lo mismo que te estaba hablando un poco antes podemos también quizás Cristian proyectar con que hoy día tenemos un quinto o un cuarto de los permisos aprobados que teníamos hace dos o tres años entendiendo que también hace dos o tres años también estábamos en un pic que como te decía uno salía a la calle y había grúa en todos lados y también era como oye cuéste vuelve un poco o sea como que pasamos de no tener nada tener demasiado hoy día tenemos un quinto pero eso también nos puede hacer un pequeño análisis así bien a la rápida de que vamos a tener menos stock en algún momento hoy día tenemos stock pero eventualmente se va a acabar y si nos vamos a tres cuatro años más que es donde estamos pensando el proyecto que se está aprobando hoy día probablemente va a estar listo al menos dos o tres años vamos a tener menos stock dando vuelta eso por A, B, O, C y clase por oferta y demanda debería también impulsar los precios o sea seguimos teniendo hoy día con esta noticia un argumento más digamos de por qué hoy día habría que aprovechar de alguna forma el mercado y no seguir esperando si después no tenemos tanto stock y los precios van a seguir subiendo y los costos de la construcción es una pregunta compleja porque nosotros no somos expertos en básicamente los costos de la vivienda pero si lo que hemos observado tanto en Chile como en otros países de hecho estaba justo leyendo en el economy hizo un reporte que hizo en Inglaterra que hay sobre stock de vivienda digamos por lo cual los desarrolladores inmobiliarios no están están bastante reticentes a construir nuevos pero tampoco están bajando mucho los precios entonces se están manteniendo altos todavía en Inglaterra están bajando un poquito y qué sé yo pero todavía no se ven tantas oportunidades por lo menos en el mediano plazo corto y mediano plazo entonces yo no veo tan pronto que empiecen a bajar los precios para que sea tanto una oportunidad digamos y en regiones también los precios están altos entonces no sé muy bien cómo ir a decantar esto yo pienso que en el mediano largo plazo deberían bajar un poquito más los precios digamos de los proyectos pero por otro lado los terrenos están caros digamos entonces también tampoco pueden ir a pérdida digamos no te podría dar una respuesta pero lo que sí te podría decir que hay un dinamismo de construcción en regiones que es súper interesante hay mayor disponibilidad probablemente de paño y que puede significar que haya una mayor partida de proyectos en la región en la zona sur en la zona en la cuarta región en la región de la Araucanía en la región del Ñúbule digamos que se ve súper interesante como 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 negocios para los desarrolladores eso es lo que se debería contar y como para el inversionista o cliente final donde también quizás hoy día nos está llamando a diversificar un poco o sea Santiago no es Chile y durante mucho tiempo la inversión inmobiliaria se ha centrado en la región metropolitana pero hoy día también hay hasta mejores números por lo mismo porque los precios son mejores las rentabilidades son mejores hemos hablado con un par de inmobiliarias que nos vienen a contar también de proyectos por ejemplo en Antofagasta en Temuco en Concepción donde los números y los cap rates finalmente son mucho más atractivos que hoy día en Santiago y lo otro que también hemos ido identificando que obviamente los proyectos de renta residencial siguen siendo súper buenos crece ese mercado buena parte de los permisos de edificación están en ese segmento y es un segmento que no disminuye que crece digamos y ahí hay harto hay harto interés y hay harta inversión entonces hay que tocar esos números otro aspecto que también les quería comentar y que nosotros también estamos empezando a levantar es con respecto a los inicios de obra digamos los inicios de obra un aspecto importante para los proveedores materiales porque te implica cuando ya se tiene el permiso algunos meses después empieza la obra generalmente antes cuando consigue la inmobiliaria el financiamiento inicialmente parten inicialmente ahora está demorándose más el financiamiento digamos y se está demorando un poquito más hay una buena cantidad de permisos especialmente en la región metropolitana que no están iniciados y cuál es lo preocupante lo que hay que tener un pequeño warning respecto a eso que en los próximos años estos permisos vencen el próximo año van a vencer bastantes permisos que nos han iniciado por ABC motivo digamos y eso puede significar claro una baja mucha cantidad de viviendas nosotros tenemos casi 100.000 viviendas que podrían dejar de construirse por permisos que van a ascender por problemas básicamente de financiamiento sobre esto y eso implicaría que hay que ingresar el permiso nuevamente hay que cambiar la normativa hay que hacer el proyecto nuevo etcétera entonces hay que tener hay que tener cuidado con respecto a eso y que podría implicar una baja más más fuerte con respecto a la construcción los próximos años entonces hay que estar atentos claro son 100.000 viviendas o sea no es menor y ahí por eso básicamente volvemos al mismo tema independiente de si tienes menos oferta en algún momento cuando la banca que hoy día es la que está frenando básicamente en gran parte el mercado así que también un llamado ahí a la banca a colaborar un poquito más porque finalmente el mundo inmobiliario está tremendamente metido en la inversión en el PIB en la economía del país o sea somos un rubro absolutamente primordial para que también todo lo que quieren que pase funcione pero en algún momento la banca por ahora veo se va a soltar y va a bajar las tasas y va a empezar a dar de nuevo pólizas de seguro y todo lo que hoy día nos está pasando para poder empezar las construcciones pero va a pasar entonces que no vamos a tener dónde construir o no vamos a tener ¿cachai? o sea igual eso de alguna forma debería hacernos un análisis de que ok los precios van a tener que seguir subiendo porque no vamos a tener que comprar ¿cachai? no completamente de acuerdo los dos grandes brechas digamos para este sector es claramente uno el financiamiento en estos momentos y lo otro es el terreno los terrenos cada vez cuesta más especialmente la región metropolitana entonces eso es lo que se tiene que desarrollar y los déficit de viviendas que se observan o que son los números de Mimbo que son los números de la Cámara Chile en la construcción son altos no lo estamos diciendo nosotros el análisis que se hace efectivamente otro punto que también quería y sale en este reporte que es importante mencionar también nosotros estamos levantando para los desarrolladores digamos para este sector un poco la demora de los permisos digamos ya desde el momento que está tan en boga la famosa permisología digamos ya entonces que ha salido esta carta al director que por favor ayúdennos a que no se demoren siete meses efectivamente si al final les queda hoy una carpeta en el escritorio y es una cosa de voluntad de señora saque la carpeta que tiene hace siete meses efectivamente y hemos encontrado claro hay tremendas diferencias de tiempo entre las diferentes comunas diferentes direcciones de obra en los permisos de edificación en promedio estamos hablando de casi ocho meses nueve meses digamos en edificación pero hay municipios hay comunas que prefiero decir el nombre que se demora más de un año yo te iba a preguntar cuál es la más lenta para llamar a la alcaldesa al alcalde y decirle oye ya pues más de un año más de un año se están demorando para la edificación en tocar la experiencia perdón pero yo encuentro que eso es una falta de respeto tremendo porque eso es voluntad de cada ser humano que trabaja o sea que no hay un robot que está haciendo la pega eso significa que hay alguien que tiene literal una carpeta encima del escritorio un año de todas maneras y bueno hay diferentes capacidades tenemos sobre trabajo hay poco personal hay direcciones de horas más rápidas horas más lentas es difícil pero es demasiado y lo más preocupante es las demoras las recepciones es decir la recepción porque cuando ya se entrega la obra otro año más se entrega la obra por suerte es menos pero ahí ya hay un tremendo costo financiero para el desarrollo inmobiliario porque uno ya lo tiene terminado y mientras que le den la recepción uno puede hacer entrar a la gente y puede empezar a recibir los flujos y empezar a escriturar y empezar a pedir la plata al banco y en promedio las demoras son del orden de tres meses y eso implica que cada día es un costo muy alto un costo financiero muy alto para el que pide el crédito para hacer antes entonces en ese punto yo creo que hay que trabajar y ojo que muchas de las quebras en el rubro han sido por eso en esa etapa por las demoras pero excesivas en los permisos y también en las recepciones municipales entonces al final también efectivamente insisto ahí no hay no hay nada más que culpa de la municipalidad y los trabajadores de ahí porque no puede culpar ni al gobierno de turno ni a nadie más que a la dirección de obra pero nada más que hacer así que una falta de respeto por favor pongamos las pilitas y vamos moviéndonos porque ojalá imagínate fuera yo otra cosa si se demorara un año entregarte el carne de identidad o sea es lo mismo un poquito de respeto también por todos los que tenemos aquí a veces lo hablábamos ayer también en una reunión que teníamos hay muchos que dicen da lo mismo si estos tienen plata déjalo si la inmodilera lo puede pagar no pues señora porque somos 800 personas atrás antes de que el edificio sea entregado entonces un poquito también de conciencia y de empatía con todos los que estamos en el rubro pero Cristian por favor a tu cámara de nuevo donde podemos contactarlos para tener este informe para hacer algún análisis si estamos dentro del mercado y queremos trabajar con Baudata todos los detalles para poder conocerlos y contactarnos contigo super no no escribanos básicamente si quieren este reporte a contacto arroba baudata punto cl y bueno ahí está la información de la persona que trabaja con nosotros si quieren tener suscribirse a Baudata para tener esta información de todos los permisos los contactos de la nueva obra mensualmente nosotros hacemos un trabajo de levantamiento mensual con mucha mucha es decir con buena antelación y también le hacemos seguimiento obra digamos sabemos que estaba cada uno entonces eso en general ha sido hemos crecido bastante y es una herramienta muy útil para los proveedores proveedores de cemento proveedores de tornigón muy entretenida vayan a link ahí de Baudata y en el mío también tenemos la última entrevista que hicimos donde trajimos un video para explicar perfecto cómo funcionaba la plataforma cómo puede ir por región por permiso de edificación o sea es lo más amigable y lo más entretenido del mundo porque podéis ver con detalle todo así que contacto entonces arroba contacto arroba baudata punto cl perfecto yo te lo voy a pedir voy a llamar a la consuelo para que me lo mande porque está increíble y bueno usted entonces ya lo sabe hoy día la única forma de proyectar de ver cuáles son las decisiones que podemos tomar es a través de estos tremendos informes como lo hacen nuestros amigos de Baudata que nos va a dar luces y nos va a mover un poquito la aguja para nosotros también como inmobiliaria como arquitectos como cliente final como inversionista como sea desde la vereda en la que esté lo va a ayudar a tomar mejores decisiones así que vaya contáctese con Baudata en link en redes sociales y si no al correo que nos acaba de dar Cristian y pida este tremendo informe porque no se va a arrepentir nosotros ahora vamos a nuestra última pausa comercial y ya vamos y después de esta última pausa estamos de vuelta en el último bloque en el capítulo de hoy y para cerrar al fin logré que viniera una tremenda que estuvo mucho con nosotros y son parte de esta familia y de este gran equipo y han vuelto para contarnos en qué están qué está pasando y también todos los tremendos tremendos proyectos que tienen en carpeta y a futuro Daniela Castillo de Neo Urbe ¿cómo estás Dani? súper bien oye que me costó que volvieran sí, estuvimos ahí con muchas cosas en la agenda pero pues están muy felices de que nos hayan vuelto a invitar y para poder contarle a todo el mundo lo que las ofertas las oportunidades que tenemos en todos los proyectos así que súper súper feliz de venir a compartir aquí un rato solo te voy a decir solo te voy a decir que vamos a tener que desde ya empezar a organizar la próxima entrevista porque quiero que vuelvan a venir ahí al menos una vez al mes para que le cuenten a todos nuestros televidentes también qué está pasando con Neo Urbe porque me alegro muchísimo yo sé que les ha ido súper bien están con un proceso también de escrituración tremendo con un tremendo proyecto Neo Centro San Bernardo que les fue increíble pero también hay nuevos proyectos hay cosas en carpeta hay unos proyectos también muy entretenidos y muy buenas promociones así que la idea Dani es que por favor aquí como encargada también ICAM de Ventas de Neo Urbe nos cuentes en qué están y también de todos estos proyectos que tienen hoy día a la venta para todos nosotros sí mira hoy día tenemos ya siete proyectos en venta hoy día estamos con una oportunidad súper súper buena en Neo Florida 3 que es un proyecto que ya está casi arriba con entrega para junio del 2024 grabamos nosotros allá hicimos un par hasta de está maravilloso de el mismo piloto así que hay que volver un poquito atrás en las entrevistas que hemos hecho y ese proyecto está muy bien ubicado en Walker Martínez ahí al ladito exacto está este cuadrante mágico como dice mi jefe que es entre Walker Martínez un saludo enrique enrique entre Walker Martínez Vicente Valdés Avenida La Florida y Vicuña Maquena y nosotros estamos ubicados en Alonso Bersilla 7699 mira justo antes de la entrevista de nosotras estábamos hablando con Baudata que hacen un estudio de mercado de los proyectos de los planos reguladores y todo lo como los permisos de edificación y justamente decía que una de las mejoras comunas y con mayor dinamismo era La Florida y justamente yo le decía que había un triángulo virtuoso también en esta comuna que ha hecho que sea una muy buena comuna de inversiones porque también tiene muy buenos carones de arriendo que eso no siempre pasa en todas las comunas si mira hoy día lo que más hemos vendido de La Florida estos últimos tres meses han sido departamentos de un dormitorio y un baño que son para inversión la gente está decidiendo invertir en La Florida a pesar de que quizás es un poco más alto en el valor claro pero te quedas con un arrendatario de un canon distinto cierto mucho más seguro un arriendo también más elevado y también una plusvalía que va en ascenso porque prontamente va a llegar el metro a Walker Martínez con Avenida La Florida y vamos a estar a ocho minutos caminando hasta el metro entonces lo hace súper súper atractivo creo que también es el momento hay que comprar hoy día antes de que llegue el metro porque ahí se dispara los precios nosotros hemos subido ya los precios en La Florida de hecho subimos los precios en septiembre pero hemos decidido ahora en diciembre dejar los precios congelados en septiembre trabajar con 20 cuotas para el pago del pie con tarjeta de crédito entonces la verdad es que está siendo muy accesible hoy día tenemos bono pie tenemos descuento entonces hay varias alternativas dependiendo de de cuál sea la realidad de tu inversión de tu vida 10-15% el pie de cuánto hoy día hoy día estamos más o menos en cuotas de 300.000 pesos perfecto ya 20 cuotas de 300.000 pesos del 1-1 exacto igual obviamente ahí tenemos departamentos grandes también de 3 dormitorios de 2 dormitorios habían unos con jardín que eran pero una maravilla espectacular pero yo me acuerdo que cuando grabamos hace como un año atrás ya estaban todos vendidos pero eran increíbles y el edificio la verdad es que es muy bonito porque como que no impacta el entorno yo me acuerdo que lo hablábamos es pequeño de hecho es un edificio de 8 pisos en su parte frontal y hacia atrás es de 5 pisos entonces una comunidad chiquitita también rica residencialmente hablando muy cómoda muy benúrica con colegios al lado supermercado igual que el martínez tenía el supermercado gimnasio peluquería de todo de todo de todo y yo creo que también tenemos que fijarnos porque ahí también hay varios otros edificios yo creo que hoy día los invito a que visiten la sala de venta y que puedan conocer los pilotos eso porque las terminaciones por último para que vean las terminaciones que tenemos en Neo Florida 3 la verdad es que son súper espectaculares los refrigeradores panelables la cocina viene full equipada entonces llegar poner tu cama y está ahí pero listo en tu departamento porque no todos lo hacen que incluye la cocina porque es un tema uno a veces cuando está haciendo estas compras no hace esas preguntas pero es una es alta plata menos la que te ahorraes es súper importante con qué viene ponte tú equipada la cocina de Neo Florida 3 mira tiene el horno la cocina vitrificada campana microondas y el refrigerador panelable ah guau viene con refrigerador y microondas que básicamente eso no lo incluye nadie claro entonces como te digo full full equipado y yo creo que eso hace la diferencia en elegir un departamento totalmente para invertir o para vivir porque son lucas que obviamente que te ahorras exacto y que finalmente también es más fácil arrendarlo cuando tienes una cocina a veces equipada sobre todo el uno a uno que puede ser gente más joven o que no tiene todavía nada de su casa no se está cambiando como de una casa a otra sino que está recién saliendo de la casa de sus papás y es mucho más como no tener que cambiarte en el medio camión con refrigerador y toda la cosa totalmente así que pucha los dejo muy invitados estamos atendiendo de lunes a domingo entre las 11 y las 7 de la tarde y los fines de semana estamos atendiendo incluso hasta las 8 para que puedan visitarnos y sin compromiso como dices tú claro es para que conozcan lo que hicimos durante mucho tiempo que era salir y grabar los pilotos y los proyectos es solo con el fin de que entiendan que no nos sentamos aquí a decir mire compre porque somos los mejores vaya y véanlo vean las terminaciones toque la madera toque el piso las murallas exacto porque ustedes también tienen unas muy buenas constructoras también atrás acá en neofloria tenemos una espalda muy importante que es santolalla que es una constructora tremenda exacto que tiene una excelente postventa que eso también es importante y da una tranquilidad también al minuto de hacer esta inversión que es una inversión grande si no y por ejemplo estamos a 20 meses todavía entonces de entrega para neofloria va a depender de cómo quieras armar tú el negocio yo nosotros como neoburbe estamos dando esta posibilidad de 20 cuotas en una parte del pie más 18 cuotas con tarjeta de crédito pero también existe la posibilidad de que tú recibas tu departamento antes en junio del 2024 porque nuestro edificio ya está arriba ok y ahí ya podemos seguir pagando después en la tarjeta de crédito exactamente entonces ya estamos bastante flexibles con el tema del pie sabemos que estamos en una época un poco difícil de ahorro entonces por eso estamos dando hartas oportunidades y hartas posibilidades de flexibilizar el pago del pie perfecto y de armar un poco como siempre lo hemos hecho el traje a la media bueno nosotros como We Stay trabajamos fuerte con ustedes sí pues hace mucho tiempo y ahí quería llegar porque bueno tú ahora que escrituramos hace un par de meses el neocentro de San Bernardo nosotros ahí tenemos vendemos varios departamentos más de 20 locales departamentos por ejemplo espectacular y la raya final ahí de todo el comentario y el feedback de nuestros clientes ha sido súper positiva o sea todos fueron finalmente ellos a recepcionar nosotros recepcionamos algunos nomás de algunos clientes que no podían ir pero los que fueron y que querían ir porque era no conis que quiero ir yo porque quiero ver el departamento no yo nunca lo compré hace 3 años y no lo he visto quedaron impactados impactados así como oye Coney la cocina súper bonita los colores de las maderas las terminaciones que venía un microondas de regalos se fueron chochos unos que decían oye no tenía esto pensado hay muchas que no tenían ni idea exacto no tenían ni idea se lo voy a regalar a mi mamá porque justo no sé qué entonces al final y los de los locales que me pasó también con un cliente que nos costó ayer todo convencerlo pero que finalmente compró y se demoró dos semanas en arrendarlo y arrendó el local altero te acordás que se demoró cuánto ahora sí una semana y media estaba esperando como que saliera la inscripción en el conservador y rapidísimo y con un canon de arriendo increíble ese local costó en un momento dos mil veintiséis UF dos mil treinta UF y lo arrendó en seiscientos cincuenta mil pesos o sea no es tremendo negocio hoy día y nos quedan locales ahí creo que dos o no nos quedan cuatro locales perfecto y tenemos uno en ofertazo así si ese me llegó el otro día en cuánto en dos mil UF es que es de los mismos que un canon de arriendo de seiscientos porque tengo hasta las cinco mil pero esta está así oportunidad tremenda y la verdad es que como dices tú con el tema de la rienda voy a salir a ofrecerlo porque está bueno es que está muy bueno Dani porque finalmente en general uno hace un estimado de cuánto puede salir la rienda lo vivimos hace acuérdate hace tres años cuando recién salimos a vender esto pero hoy día está mucho más alto de lo que nosotros en algún momento pensamos si totalmente es que el edificio quedó espectacular y como que Neurbe se caracteriza mucho en el tema de las terminaciones yo creo que eso le gusta mucho a la gente estamos frente a la estación de metro tren San Bernardo frente frente pero frente frente o sea estamos literal aquí está el edificio y ahí está el metro tren de San Bernardo al frente entre de inmediata ahí también estamos tratando de flexibilizar un poco si es que a alguien le falta para pagar el pie también tenemos esta tarjeta de crédito tenemos un bono pie de hasta el 15% entonces imagínate es un super oportunidad pagáis el 5% en 38 cuotas ponte tu 18 exacto tú decides si quieres acceder al beneficio del descuento o al beneficio del bono pie así que va a depender más o menos de cómo sea de nuevo tu compra y si no tenemos también entonces esta opción de Neo Florida 3 como entrega un poco más a futuro donde ahí sí tenemos 38 cuotas más o menos ponte tu 20% después 18% son 38 cuotas no ese edificio está súper súper bueno ¿cuál es la dirección de la...? Neo Centro también tiene sala de venta todavía pilotos disponibles así que también vayan eso a tu cámara entonces Dani primero demos la dirección de entrega futura La Florida 38 cuotas tremendo ubicación Walker Martínez con la Florida llegando al metro en dos años más donde los precios se van a disparar ¿dónde está esa sala de venta y en qué horarios podemos ir? Sí, mira la sala de venta está en Alonso Bercilla 7698 la Florida estamos atendiendo de lunes a viernes de 11 a 6 de la tarde y los fines de semana de 12 a 8 de la tarde así que todos súper invitados vayan a conocernos no se van a arrepentir van a encontrar un departamento espectacular perfecto increíble y San Bernardo San Bernardo está ubicado en Barros Arana 408 estacionamientos disponibles en los dos lugares y los horarios exactamente los mismos perfecto vayan a visitarnos les va a encantar ambos proyectos está Claudio esperando está Claudio está Ricardo están todos los chicos ahí full esperando llamados telefónicos si quieren cotizar también nos pueden visitar en nuestra página web neoburbe.cl y ahí están todos nuestros proyectos también los dejo súper invitados Connie a visitar el proyecto Neoyungay que es un proyecto que está ahí en Santiago que también es muy lindo muy residencial es un edificio chiquitito estamos partiendo las 1900 UF en los tipos estudios entonces para inversión también está muy muy bueno y también como el pago del pie también muy flexible eso y ahí también tenemos a la venta entonces ahí podemos coordinar pueden coordinar conmigo cualquier día de la semana fin de semana y vamos a visitar los departamentos y entonces donde coordinamos contigo número de teléfono correo contacto les dejo mi número de teléfono es 569-3455-4203 perfecto whatsapp teléfono ahí yo lo estoy esperando y si no usted me manda un mensajito a mí y yo lo voy a contactar inmediatamente con la Dani y si no nosotros también podemos contactarlo por favor y coordinar la visita porque no se pueden perder y no pueden dejar de visitar Neurve ha estado con nosotros durante el inicio de nuestro programa y finalmente si están acá es porque es una inmobilera seria responsable que tiene este tremendo respaldo como decía Dani de una tremenda constructora como Santolaya pero que también tiene una flexibilidad no solo hoy día por lo que está pasando ni post pandemia sino que siempre ha tenido esa sensibilidad con el cliente de ponerlo usted primero de que sea una compra cómoda fácil y también esto de las terminaciones que a mí realmente me encanta porque tienen unos espacios comunes increíbles así que ya lo sabe vaya contáctese con la Dani si no conmigo neurve.cl vaya a conocer todos sus proyectos y hay uno en Suecia que no se puede perder ahora nosotros vamos a nuestra última pausa y después de esta pequeñísima pausa estamos de vuelta en su sección favorita Panorama Piloto presentado por Yapo.cel y por Joan Sandoval de Remax y hoy día les traigo un tremendo panorama yo voy a estar ahí así que si va vamos a ir a encontrarnos porque se viene este fin de semana Festival Frontera el 16 de diciembre en el Movistar Arenas este sábado en el Parque O'Higgins se viene una nueva versión del Festival Latinoamericano de Artes y Música Frontera Cultura Profética Bomba Estéreo Francisca Valenzuela y Javier Amena son algunos de los artistas que se presentarán en el Movistar Arenas todavía quedan entradas en punto ticket así que no se lo pierdan nos vemos este sábado en el Festival Frontera como sabe yo voy a andar ahí dando vuelta con mi equipo de agricultura así que los esperamos a todos ya después de este tremendo panorama hemos llegado al final del capítulo de hoy como siempre agradecer su tremenda sintonía nos vemos todos los miércoles de 20 a 21 horas por Agricultura TV y también por Zapping que esté muy bien y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!